Todos estos días en casa te hacen un poco de melancolía, empiezas a recordar, empiezas a ver fotos, a ver un poco tu pasado, en este caso el pasado deportivo, y bueno, lo ves con alegría, empiezas a recordar momentos de cuando empecé a irnos monoplazas, cuando tenía 15 años y ganó la selección del Repsol Racing for Spain en el 2003, pasas a tener tus recuerdos, tu historia, fotos en los brazos de Pedro de la Rosa, pues porque era de aquella época un chaval demasiado joven para estar ya en los monoplazas, y bueno, empieza mi salto, mi cambio de lo que era el karting, en un ambiente familiar, a estar ya en un equipo profesional, estar en monoplazas, es yo creo que mi primer cambio deportivo muy considerable. Fue una gran experiencia, una gran temporada, y a partir de ahí empiezas a tener que luchártelo de forma independiente, con el apoyo de tu familia, en este caso fundamental de mis padres, que son los que luchan por mí y te ayudan a continuar y se esfuerzan y dan todo para que yo pueda seguir adelante y seguir año a año. Un salto importante que hoy viene en el 2005, cuando tengo 17 años, estoy en la F3, paso hasta trabajar en mi equipo profesional, 100% lo podemos decir, donde a mi cargo tienes ingenieros, telemetristas, mecánicos, jefe de equipo, todos esperando mi información, mi figma, mis sentimientos, empiezas a tener que coordinarlos a todos, trabajar junto con ellos, porque tú solo no haces nada, dependo de todo un equipo, de gente, que cada uno tiene su labor, que van a ser los que me facilitan y ayudan, que mi resultado y mi trabajo en pista sea mucho mejor. Gano mi primera carrera en monoplazas, el primer campeonato de España que ganamos, a día de hoy son nueve, pero todo tiene que tener un comienzo y parece que es el más significativo, y bueno, son momentos que no olvidas, esa primera victoria hebrea. No cabe duda, el año siguiente es el más impactante para mí, es cuando paso con los 18 años a correr en GP2. El nivel de repente se multiplica, de vehículo, de equipos, de rivales, es un año muy muy duro, lo pasamos mal esa primera temporada, muchos problemas, pero las cosas al final salen, salen gracias a la gente que tienes contigo, es fundamental en esos momentos. Lo decía antes, mis padres siempre me acompañaban, en esos momentos empieza a venir siempre conmigo mi entrenador, Fernando Zormenti, es una persona que duerme conmigo, que cena conmigo, que desayuna conmigo. No influye nunca en la parte deportiva, jamás una buena carrera, una mala carrera, nunca, nunca, pero sí ayudarte a abrir esa mente, a cuando hay malos momentos, a preguntarte, y que tú vas a analizar qué está pasando, por qué, cómo lo podemos solucionar, y tú empiezas a tener un poco más de fuerza, empiezas a ver cómo lo puedes solucionar, qué necesitas para tirar, y ese sacrificio es el que realmente empieza a marcar la diferencia. Al año siguiente empieza a venir una muy buena temporada, ganamos tres carreras, tenemos cinco podios ese mismo año, a día de hoy seguimos siendo el piloto español con más victorias, en la antesala de la Fórmula 1, y todo viene por un sacrificio, por un esfuerzo, y por un equipo de gente que está conmigo, y me ayuda a poder conseguir todos esos retos. Hoy en día, aparte de todo eso, guardas fotos de podiums con Hamilton, con Vettel, con Hulkenberg, con pilotos hoy en día del más alto nivel en el mundo, y bueno, es una parte de tu historia que guardas como muy bonita. Y al año siguiente recibes una llamada un día, que si puedes venir a Zurich para preparar un asiento, y es cuando vas a formar parte del equipo de BMW de Fórmula 1, hago test con ellos, y ahí sí se multiplica todavía más, si antes tenías a 6, 7 personas contigo, ahora en una reunión vas a tener a 10, 12 personas, cada uno muy específico, suspensiones, ruedas, frenos, aerodinámica, todos esperando por ti, por tu información, por lo que necesitan escuchar para ellos poder trabajar, empiezas a tener un equipo de gente cada vez más grande, coordinarlo, un buen ambiente, que sepas llevarlos a todos, es fundamental, somos seres humanos, y todos necesitamos un poco el apoyo de la persona que trabaja con nosotros, y harás que ellos den más, y tú podrás dar más gracias a ellos. Entonces, hombre, ese punto de la Fórmula 1, y ese trabajo que pude hacer, yo creo que fue de lo más alto que tuve en mi carrera deportiva, aunque cierto es que unos años más tarde, en el 2011, cuando oí el salto al Cambrato del Mundo de Turismos, fue una parte que no es tan mediático como los monoplazas, como el GP2, como la Fórmula 1, pero sí tiene mucho trabajo, tiene muchísimo nivel, tengo carreras muy importantes, para mí Hungría, ese mismo año, en el 2011, que hice un podio en el Mundo de Turismos, fue una carrera dura, fue una última vuelta espectacular, cada vez que la veo en televisión me sigue encantando, pues en ese caso era contra Tarquini, contra Muller, un piloto que tiene dos mundiales, el otro tiene cuatro mundiales, nosotros íbamos con un equipo privado, con mucha falta de medios, pero al final en la pista se pudo defender, lo pudimos conseguir y batir en esa última vuelta, y para mí posiblemente sea una de las carreras más especiales que recuerdo, por la lucha en pista, no por lo que puede ser el resultado en sí, pero sí por el trabajo. A continuación, a los dos años siguientes, pude conocer el Mundo de Nascar, ahí para mí cambió bastante, en el Mundo de Turismo, los fórmulas, es tu equipo, tu gente, y el público muy separado, de repente en la Nascar ves a los aficionados, al público, muy cerca de los coches, en los propios boxes, ves fotos de parrillas, donde casi no ves ni nuestros coches, todo lleno de gente, esa cercanía la verdad es que me gustó mucho, es todo más familiar, más abierto, hay otro ambiente, está el deporte, pero no tan profesional o tan rival con tus compañeros, que sí en pista todos vamos a ganar, pero fuera de la pista hay un ambiente mucho más distendido y relajado, o sea que me encantó. Años siguientes, tengo un recuerdo, pues me invitaron a hacer la carrera más larga del mundo, 32 horas de resistencia, ahí sí viví una cosa muy distinta, hasta ahora siempre corrí solo, al final sí tengo que coordinar mi equipo, dependo de mucha gente, pero en pista ya me quedo solo, y sin embargo no era la resistencia, no, éramos seis pilotos que teníamos que compartir, no sirve de nada hacer un setup perfecto para mí y poder rodar dos décimas más rápido, si con mi coche mi compañero rodar cuatro décimas más lento, ¿no? Entonces hay que intentar buscar un equilibrio entre todos, donde lo importante es la unidad del coche, no quien vaya más rápido, sino que el conjunto de todos los pilotos vayamos más rápido, eso era fundamental, tuve unos grandes compañeros para esa carrera, hicimos la pole, que en ese caso me tocó a mí hacerla, y conseguimos la victoria, entonces bueno, viviste unas experiencias distintas, y sobre todo de compañerismo, de tener que analizar no solo tu interés de una esma, sino de la unidad del equipo, que era fundamental. Y estos últimos años, es un poco especial, estoy corriendo en montaña, sigo manteniendo esa cercanía que empecé a vivir en la Nazca, pues con aficionados, con las ciudades donde vas, con el pueblo, con la gente, que es muy bonito, pero el coche, para el equipo que estoy corriendo, es un fabricante asturiano, es un fabricante que hace todo el coche, no existe nada, y se diseña la carrecería, aerodinámicas, suspensiones, todo, se hace todo aquí, ingenieros, universidad, todo aquí en Asturias. El año pasado decidió hacer un coche FIA, para poder hacer Campeonato Europa, conseguimos nuestro primer podio, además lo conseguimos aquí en Asturias, en la subida del FITO, y esos retos son muy especiales, y yo creo que le falta difusión al hecho y al sacrificio que está haciendo, y el trabajo que se está haciendo aquí en Asturias, con determinados equipos, con determinados coches, y los logros que podemos tener, pero bueno, esto lo conocemos frecuentemente, y al final yo creo que hay que disfrutarlo, y que sean muchos más años los que sigamos aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.